Luego de tres meses de investigaciones, la Policía Nacional allanó una vivienda en el centro oriental de Tulcán, donde presumiblemente se guardaban vehículos reportados como robados, tanto en Ecuador como en Colombia. Tres vehículos, dos son robados, uno en Colombia y uno en Ecuador, y el otro tiene alteración en su numeración alfanumérica. Se coordinan acciones con la Policía Colombiana para determinar los propietarios del vehículo con placas del vecino país, mientras se determina la procedencia de varias piezas automotivas como puertas, motores, cajas y hasta llantas que entran a investigación. 50 piezas autopartes de diferentes accesorios de diferentes marcas de vehículos. Por su parte, la Policía Colombiana recuperó varias motocicletas también reportadas como robadas a lo largo del cordón fronterizo. En algunas ocasiones las están desguazando y las están vendiendo por partes y en otras las trasladan a la zona rural donde son utilizadas precisamente porque en zonas alejadas hay un control mínimo. Las investigaciones continúan para determinar si se trata de un delito de receptación o desguazaderos de vehículos en la frontera.